Viajo a través del misterio, tengo mi sueño dormido Vengo de lejos trayendo mis noticias de un mundo caído Llego a mis pies un desierto, agua de tiempo y cristales Lloro la noche escondido, refugio de los dedos, refugio de los dedos No tengo nada, soy de barro, parezco bien mi serena Llego en el tiempo, soy como un paja ciego que va cruzando el fuego Mis espinas y el viento tiemblan en la tempestad Cuando tormentas se acercan por el paisaje sin ti Por el paisaje sin ti Y en las raíces profundas, sobre lo eterno a la tierra Van quedando las horas, en el lugar que te nombra En el lugar que te nombra No tengo nada, soy de barro, parezco bien mi serena Llego en el tiempo, soy como un paja ciego que va cruzando el fuego Llego en el tiempo, no tengo nada, soy como un paja ciego que va cruzando el fuego Tengo nada, soy de barro, parezco bien mi serena Llego en el tiempo, no tengo nada, soy como un paja ciego que va cruzando el fuego Llego en el tiempo, no tengo nada, soy como un paja ciego que va cruzando el fuego Llego en el tiempo, no tengo nada, soy como un paja ciego que va cruzando el fuego Llego en el tiempo que va cruzando el fuego Muchas gracias, muchas gracias